Ok, ok, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estamos pasando? Es un marito arriba, los alenes, a ver. Ahora sí vamos a bailar y gozar, bien bonito, bien bonito. Vamos a pasar bien bonito esta bonita noche que estamos de fiesta. Saluda a los amigos que están tomando por acá. Aquí estamos para hacer bailar y gozar los hermanos Akuri. En los primales, en sus mejores fiestas. ¿Estamos listos, maestro? Yo quiero verte, mera, perejita, no bailamos. ¡Vamos! 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 a un y Igual que tú está, ay, chudo, cachudo, igual que tú está Ay, cachecanito, mal sazonadito Ay, cachecanito, mal sazonadito Muchas gracias, muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Mamila, Lola! ¡Agradeciéndote de corazón! Y a los compadres que están aquí Con ese techo de la guagua Ven esa manito arriba Eso, seguimos, seguimos ¡Ay, ay, ay! Y los amigos que están tomando Salud, salud, salud ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Eso, seguimos, seguimos Nosotros somos los hermanos Akuris Los tres oquitos del escenario ¡Vamos Akuribos! Bien bonito, bien bonito ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, bueno, eso es maldito, eso es maldito, mi hermanito. Y el salsa de la tigre. 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 Dime a ti la sinora, un deseo me por favor Los penses que te escribo, preso de mi chico y tan Para que llegue a la monta y me contesta Que llegue a la monta y me escuche Si no hay nada, si no hay nada Eso, 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 eso Por favorito, las dos, por favoritos, las dos Eso, por eso, por eso, por eso Yo, 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 yo Dime a ti la sinora, un deseo me por favor Los penses que te escribo, preso de mi chico y tan Para mí me llamamos a ti la sinora, un deseo me por favor Para mí me llamamos a ti la sinora, un deseo me por favor Ok, 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 ok Regresamos a la secundaria de pasar Celerando el bautismo de David y Jeffrey Vamos a bailar aquí, y yo Por eso Y la familia canjuana Y la familia gana Así va, así va, así va Mences, mines, esguide, en su corazón Mences, mines, en mi guérrez Para mí eso si, no es así Eso ahí uno a los nez Eso si, entonces opportun Eso ahí uno a los nez Hoy están las chicas que no van a ver más O bailamos Los hermanos acudís En sus mejores fiestas Buena bendita Mi marido, mi marido, mi marido Mi marido, mi marido Mi marido, mi marido, mi marido ¡Ale, ale, ale! ¡Recordando a los viejos viejos! ¡Dios, pero en eso, bendita, eso, bendita! ¡Dios, pero en eso! ¡Eso es el Ecuador! ¡Por eso los vengan, hermanos! ¡Está venido, rindo, por favor! ¡La familia loca! ¡Luz, pero en eso, bendita! ¡Luz, pero en eso, bendita, eso! ¡Luz, pero en eso, bendita, eso, bendita! ¡Sip, po, po! ¡Luz, pero en eso! ¡Muy bien, maestro, dos, y! ¡Nos ojos a este canito, señor, señor! ¡Y cómo suena esa guitarra? ¡Esta es mi voz a oír! 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 ¡Seguimos, seguimos! ¡Y dos hermanas acudís! ¡Y esto es para ti! ¡A ver! ¡Vamos a ver con la ropa de carajo! ¡Y eso pasito, eso pasito! ¡Cómo bailamos! ¡Esqueda, águila! ¡Esqueda, águila! ¡Y esta canción va a los seres soldados! ¡Esqueda, águila! ¡Escúchame! ¡Vigil, volé, ven! ¡Vigil, volé, ven! ¡Vigil, volé! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Viva los barrios! ¡Viva el pez de los guaguas! ¡Eso! ¡Viva el pez de los guaguas! 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 La Fuerza de Rima La Fuerza de Rima La Fuerza de Rima ¡Así, así, así! 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 ¡Así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, 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 así! ¡Así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así! ¡Así, así! 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 ¡Así! ¡Así, así! En esos papios vamos a escuchar ¡Viva el peito de la guagua! ¡Viva! ¡Viva los sobrizados! ¡Viva los sobrinos! ¡Eso! ¡Viva mi pareja! ¡Viva los sobrinos! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, 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 sigo! ¡Sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! Sigo, sigo! Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! Sigo, 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 sigo!